Día de Mauricio Merindo en el Mañanero. Mauricio. Qué herido abroso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Ah, muy bien, por fortuna. ¿Cómo era la frase de cómo estás? Este, por lo demás bien. Por lo demás bien. Por lo demás muy bien. Es muy buena respuesta. Sí, doctor, qué gusto. Marisa, doctor. ¿Cómo cuando llegabas? No te acuerdas de mí, perdóname, es que he cambiado mucho. Oye, entre todas las... Es que tal vez que me acorde de él. Entre todas las... Todos los proyectiles de realidad que estamos recibiendo sin descanso, tú debes traer alguno otro que nos debe tener, por lo menos, a las vivas, ¿no? Pues hoy traigo un comentario, digamos, anticlimático, porque... Sí. Sí, es decir, es una invitación a la reflexión, a salir a votar, y justo lo contrario de lo que las noticias nos están diciendo. Bueno, pero mira, si estábamos viendo linchamientos, y estábamos viendo cómo salen los cadáveres de las fosas, ahora en Morelos, y hay una invitación a reflexionar, pues, bienvenida. Sí, porque el 5 de junio hay elecciones, ya lo habíamos dicho. La verdad es que han sido elecciones que en 12 entidades tienen más impacto, más interés, porque se van a elegir gobernadores, en 14 entidades hay, en dos más, pues, hay menos interés, porque no hay gobernadores, candidatos a gobernador en juego, y todavía hay dos elecciones extraordinarias más que extienden el número de entidades donde habrá elecciones, el 5 de junio, el 5, ya, el 5 de junio. Ya, de este domingo no. Pues en 10 días. Sí. Donde se van a hacer elecciones extraordinarias para gobiernos locales, municipales. Pero bueno, en la Ciudad de México hemos estado viendo spots, y hemos estado viendo alguna propaganda poco clara, en mi opinión, de los partidos políticos. O sea, alguna más, alguna menos, tiene sus diferencias, porque vamos a elegir una asamblea constituyente. La asamblea constituyente va a empezar a funcionar el 15 de septiembre, y debe hacer una nueva constitución para la Ciudad de México. Sí. Y tengo la percepción, querido Broso, documentada, por otro lado, en encuestas que se han venido levantando, que esta será una elección muy desangelada, si no hacemos algún intento razonable para que se vaya cobrando conciencia sobre la enorme importancia que tiene realmente hacer una constitución para la Ciudad de México. Hay muchos enemigos, digamos, de que haya un buen proceso electoral, y luego hay probablemente más obstáculos para que haya un buen proceso de participación, de interlocución, de diálogo entre la sociedad, los partidos políticos que van a redactar esa constitución. Pero yo he tenido la oportunidad de estar participando en el grupo este que convocó el jefe de gobierno para ir deliberando sobre el proyecto de constitución. Lo ha dirigido Porfirio Muñoz Ledo, y lo ha dirigido muy bien, la verdad. Me consta que ha estado haciendo una labor de filigrana con ese grupo de redactor, porque hay personas, estamos personas con muy distintos enfoques, con muy distintos énfasis, exacto, de muy distintos puntos de vista. Entonces, tratar de sacar de ahí un proyecto que resulte aceptable y además suficientemente sólido, no sólo para el grupo que está trabajando en esta materia, sino para la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Y ahí resulta idóneo este Porfirio, ¿no? Porfirio es un gran coordinador de este trabajo. Sí, porque me imagino, y he sabido algo, llegan 20 ideas, y 20 ideas importantes, ¿no? Como para dar seguimiento, y él ya tiene ese conocimiento y ese callo, ese filtro, para decir, sí, a ver qué es importante y a ver qué es urgente. ¿Cuántos años ha trabajado en el tema? Muchísimos. Tiene años trabajando en la idea de la reforma del Estado, de nuevas constituciones, de hecho, ha contribuido a la redacción de otras constituciones. Ahora, no es su responsabilidad, para que quede claro, el elogio no debe convertirse en una carga de responsabilidad. La responsabilidad es del jefe de gobierno. Lo que está haciendo el equipo redactor y con Porfirio coordinándolo es eso, es su proyecto. Pero finalmente será Miguel Ángel Mancera el que presente el proyecto ante la propia Asamblea Constituyente. Pero para que eso suceda antes, tienen que pasar tres cosas. La primera, que haya un proceso electoral el 5 de junio. Hombre, que no se caiga en definitiva. Lo que yo estoy viendo venir con cierta angustia, y por eso tomé la decisión de traer el tema hoy, Broso, es que la tasa de participación para la elección del Constituyente puede ser incluso históricamente baja. Sí. Si los partidos y, en fin, quienes estamos interesados en este tema, que estoy seguro que es muchísima gente, no somos capaces de transmitir algún mensaje de, hombre, hay que hacer algo. Hay muchos interesados en que sea uno de los perfiles más bajos, lo de la Asamblea Constituyente, y hay muchos interesados en que no se hable de ese asunto, más que está pegado con los escándalos de los estados donde se va a votar por gobernador, en los escándalos de Veracruz, de Oaxaca, de Tamaulipas, todos esos focos ardiendo, más el bajo perfil que se está poniendo en la Ciudad de México para el Constituyente, pues casi lo mata. Casi lo mata, exacto. Estoy absolutamente de acuerdo contigo por el contraste. De un lado, tú tienes una elección que a mí me parece una campaña electoral horrible, en todos sentidos. En todos sentidos. De las peores que yo recuerdo en mi vida, sinceramente. Sí, muy penoso. Penosísimo. Y efectivamente, para la Ciudad de México, una especie de deliberado, bajo perfil, coincido contigo, porque de todas maneras el proceso electoral, efectivamente, acabará dando como resultado una asamblea mezclada. El tema de salir a votar o no salir a votar en este sentido, a ver si logro precisarlo, y este es el segundo asunto importante, no tiene tanto que ver, aunque sí lo tenga, con el partido que va a ganar, porque la fórmula para integrar la Asamblea Constituyente garantiza que ninguno de los partidos podrá tener todas las cartas en la mano. Hay una fórmula electoral, se va a votar por listas, cada partido ha presentado ya, aquí las traigo, listas de candidatos con gente razonable, con gente inteligente, no son malos candidatos en general los que están presentando los partidos para la Asamblea Constituyente, es la verdad, es gente muy bien equipada, eso es una buena noticia. Los primeros nombres, por lo menos, de las listas de los partidos políticos, nos hablan de una Asamblea Constituyente que puede ser inteligente, una Asamblea de gente razonable, quiero decir. Hay un equilibrio deliberado, 60 de esas personas van a ser electas el 5 de junio, 60, y 40 más van a ser designadas por las cámaras de senadores y de diputados, 14 y 14, por el presidente 6 y por el jefe de gobierno otras 6. Entonces está diseñado de tal manera que vas a tener una Asamblea Constituyente de equilibrios. Por otra parte, la reforma política que da lugar a esta constitución local dice que solamente podrá ser aprobado cualquier artículo, cualquier decisión que se tome con mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea. Seguramente vamos a ver un proceso de negociación muy intenso. Bueno, por lo tanto, si no hay una convocatoria, si no hay una participación, si no hay un interés sincero por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en la ciudad, de las cámaras, de las universidades, de los estudiantes, en el proceso constituyente, lo que podemos ver, lo que podríamos ver, el riesgo que hay es el de un franco secuestro del tema constituyente por las dirigencias partidarias. ¿Dejar todo al 40? Dejar todo a los 100, es decir, que las dirigencias partidarias acaben negociando entre sí sin que la gente tenga la más mínima posibilidad de intervenir en algo que acabará determinando su futuro de convivencia en la ciudad. Lo que he podido testiguar hasta ahora, en el grupo redactor, insisto, que no hace nada más que proponer proyectos para que finalmente Miguel Ángel Mancera lo suba. Mancera puede decirnos gracias por participar, su proyecto no me gusta. ¿Y ya? Y tirarlo a la basura, supongo que no hará eso, pero podría. Sí. Y en todo caso, la asamblea constituyente también podría decir, señor jefe de gobierno, gracias por participar, vamos a empezar desde cero, eso también podría ser. Pero lo que he podido atestiguar es que en la redacción de la constitución de la Ciudad de México sí puede haber cambios muy relevantes para nuestra convivencia. No asuntos de gobierno cotidiano. No es una constitución, no puede una constitución resolver la gestión diaria, el tráfico, hoy no circula, no es un programa de gobierno, no es una constitución, sino es un instructivo para gobernar. No es un instructivo de qué vas a hacer día con día y cómo vas a arreglar hasta la última oficina. Esa no es la idea de una constitución. La idea de una constitución, más bien, la voy a tratar de decir en una sola línea, es devolverle a los ciudadanos la capacidad de hacer valer todos los derechos que están consagrados en nuestro sistema jurídico. Sí. Es decir, derechos plenamente establecidos, pero también derechos garantizados. No a través, una vez más, de instituciones, burocracias, organismos públicos, personas empoderadas por el propio gobierno, sino a través de las propias personas, a través de nuestra propia convivencia y a través de nuestra propia organización. El hilo conductor del proyecto en el que yo estoy participando, al menos, insisto, en la mesa que coordina Muñoz Ledo, es ese. Es cómo le devolvemos a la sociedad la capacidad de darse a sí misma en esta ciudad la mayor calidad de vida posible a partir de su propia organización, de su propia vigilancia y de todos los medios necesarios para que los derechos otorgados por la Constitución puedan hacerse valer por la propia sociedad. Bueno, si ese es el hilo conductor y de aquí mi preocupación, ¿cómo puede garantizarse eso si tenemos un proceso de intermediación política partidaria que de entrada no es capaz de convocar ni a votar? Sí. Mucho menos a la organización, mucho menos a cobrar conciencia de que esto que decimos como cosa nueva que es la Ciudad de México es nuestra, nos pertenece y nos pertenece a todos. O nos debiera pertenecer antes de entregar la secuestra. Pues es que está un poco secuestrada, si no es que completamente secuestrada. Los grupos que se han amafiado para hacer uso del espacio público, las concesiones que se otorgan para construcciones verdaderamente infames, el indebido proceso administrativo que se sigue para tomar decisiones que nos acaban afectando a todos, los errores que se cometen y que no tienen vía de salida jurídica ni administrativa porque al final nadie sabe dónde quedó la bolita. Hay tal cantidad de ejemplos que verdaderamente nos tomaría mucho más tiempo. Lo que quiero subrayar en este momento es que la Constitución de la Ciudad de México eventualmente, eventualmente, nada lo garantiza, pero eventualmente podría convertirse en un punto de partida para que la sociedad se apropie de su ciudad, para garantizar el derecho a la ciudad, a la calidad de vida de la ciudad establecida por nuestras propias conductas y por nuestra propia convivencia y por nuestra propia capacidad de exigirle a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Esta es la idea rectora, por lo menos, en el grupo redactor al que yo estoy participando. Y además en una situación subgéneris, porque estamos hablando del nacimiento de una ciudad junto con su Constitución y la oportunidad de participar y poder tener la parte que nos corresponde a la ciudadanía y no regalarla. Y si los partidos, los intermediarios políticos, se nos ponen en medio de la Constituyente y no hay suficiente peso social, suficiente conciencia social y mediática para que esa Asamblea Constituyente nos obsequie un muy buen producto constitucional, pues todos lo vamos a lamentar después. Todos, todos. Algo muy rápido. La Asamblea, el Instituto Electoral del Distrito Federal subió una página donde la ciudadanía puede ver todos los candidatos que hay, su plataforma e incluso la manera en que puede contactarse porque no tienen ni idea de lo que se va a votar aquí. Y los independientes también, porque hay alguna ahí. Sí, sí, también, todos. La tiene el INE, está la lista, uno abre INE y elección Constituyente Ciudad de México, uno en el INE puede acceder muy rápidamente a esa página y ahí viene el listado de candidatas y candidatos a diputados de la Asamblea Constituyente, vienen las plataformas, viene... Que la gente vote, tiene que votar la gente. Que sepan que... No solo que vote, que vote, pero además de que salga a votar, que vayamos entendiendo la importancia que tiene hacer una nueva Constitución. Fue una muy buena reflexión la que viniste a hacer y además una muy buena vapuleada porque a muchos se nos olvida de qué se trata lo que va a pasar de este domingo al otro hablando de la Asamblea Constituyente y es una vapuleada decir, despierta, mira de qué se trata, mira, porque de pronto estamos metidos en todo y lo más cercano estamos dejando que nos lo apaguen a soplidos como está sucediendo. Qué bueno que nos vienes a hacer reflexionar en este punto. Por eso querido, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mauricio Merino con nosotros, chamacos. Siete de la mañana con 55. Estamos en el mañanero. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!